Hacen un montón de actividades recreativas, catequesis, distintas actividades que ahora lo van a poder hacer. Siempre lo han estado haciendo desde el municipio, a veces en la Casa de la Cultura, a veces en la Nexo, a veces en el Polideportivo. Pero bueno, ahora justamente ya va a tener su sede propia. Armando, hay un montón de inauguraciones. ¿Cuáles son las que siguen? Bueno, las que siguen, digamos, inaugurar el asfalto de Calle Nueva en la zona de la Rinconada, de Avenida Berastain y Calle Vidar, y de Calle Vidar, por Calle Vidar, de Calle Nueva a Calle 14. La Calle 10, desde Calle Vidar hasta Costa Canal, o sea, Chacabuco, Costa Canal, y acá muy cerquita, en plena Villa Berastain, la Calle Primera Junta. Ya dejamos inaugurado la semana pasada el asfalto de Calle 8, de Avenida Joaquín Uñac, hasta Chuta Nacional 40. Y ahora estamos trabajando en Calle Vidar, entre 13 y 12, con el relleno, compactación, la preparación del terreno para que luego venga Viralidad Provincial, con un convenio en forma conjunta, asfaltar Calle Vidar, entre 12 y 13, también Avenida España, en la zona norte, entre 6 y 7, y después continuar en Calle 10, desde Ruta 40 hasta Alfonso 3. Sobre el tema de los módulos que se entregaron para la gente que no tenía vivienda, ¿esto ya está empezando a concluir? A ver, a ver, justamente la licitación ha salido hoy de 143 viviendas que van a carpintería. Estas personas que están viviendo ahora son en módulos habitacionales cedidos por el gobierno de la provincia en calidad de préstamo. Cuando esta gente ya, dentro de un poco más de un año, ya digamos se cruce a su casa propia, esos serán devueltos nuevamente a provincia, porque son de la provincia. ¿Algo más que queramos agregar a la gente en vivo? No, agradecerle, agradecerle siempre la presencia, enviarle un gran saludo a todos los oyentes por este 137 aniversario de Pocito. Muchas gracias. Intendente, también el Geoparque, que es un proyecto que está muy cerca de concretarse. Exactamente, se está trabajando junto con la Universidad Nacional de San Juan, esperemos que se pueda cumplir a corto plazo, ya están todos ante el proyecto, vuelvo a reiterar, algo muy, muy ambicioso, muy lindo, que va a marcar un antes y un después en el ingreso hacia Pocito cuando viene de sur a norte, ya que está en plena ruta 40, que es la ruta principal que atraviesa el departamento, y es el portal de entrada de Pocito. Realmente es un proyecto muy, muy, muy anhelado. Y hoy la licitación finalmente para las 143 viviendas es algo muy esperado. Exactamente, en horas de la mañana se abrieron los sobres para las 143 viviendas que van en carpintería, esto va para erradicar el asentamiento de la estación, de la Florida y de Santa Clara, que fueron censados en su momento, después del terremoto, por gente del IPB. Es algo muy esperado y que también va a generar fuentes de mano de obra para la zona, ya que cuando se empieza con la construcción de un barrio, por lo menos 12 meses, 15 meses, hay mano de obra del lugar, así que también es algo que muchas veces no le da muy importancia, pero la construcción de viviendas así de barrio, como digo, genera fuentes de trabajo de la gente local, ¿no? Bien, y hoy acá el parque inclusivo, ¿cuánto le falta para poder ser una realidad y poder completar? Nosotros estamos terminando ya con la limpieza del terreno, el emparejamiento y demás, y ya posteriormente está trabajando la dirección de parques y paseos de la provincia, en lo que va a ser prácticamente de calle 11 hacia calle 12, y frente a acá donde estamos ahora, en Asiapec, 100 metros para cada lado, 200 metros lineales, este va a ser el primer parque inclusivo para chicos y personas adultas también con algún tipo de discapacidad.